es que hay que hacer como se dice hay que ser éste bien es que me activo mi personaje de azul ahorita vas a ser azul tú no te preocupes el que el que mate más un verdadero reto el que mate menos la que te vas a perder la que te vas a perder tenía para matar tenía para matarlo planta ya el maldito si no me matas te doy 500 de cajima ya te dije ¿dónde han plantado? estoy más perdido que huevo en ceviche ay el capo que lo mate, el capo mátalo, el capo mátalo hoy dígame dónde voy, no sé dónde ir andate de frente, al camino de donde estén de frente o por ahí, por donde ven ahí hay donde, mátalo rápido no llevo a matar a alguien ahhh, mátalo, ahhh, joder ahhh que mala suerte man no, 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 ustedes no quieren cash va, tú, Jorge, va a tu capo no te maté, me debes 500 de cash, no te maté no quieres cash, no, no, se les nota que no quieren cash no, si me debes 500 de cash oh, no, te tengo que matar yo, man no, tú ojalá te maten colpo que yo te quito lo hice se empezaron de, mira, me quito el globo y no lo ponen en gomba oye, ¿dónde están todos? maricas del globo porque, porque no quería, porque no quería quedar el último truco ok, me maté ay, concho, ya me dejé matar pero me estabas tirando cuchillo, pegue, loco pero no, eran para ti, eran para el aire, para disimular, pues ah, 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 ah ¿dónde plantaron? en B mira ese easy deja de matar, golpe mira, lo déjame uno, joder, tú yo queda primero, pegue no, col, déjame uno, ven ya me molesté, ya go, go, go oye, Jorge, ¿por qué? ¿por qué te has callado tú? oye, Jorge, ¿qué pasó contigo, man? por feo a ver, si listas, cuida la, la verdad ¿qué pasó contigo, pe, Jorge? ahora sí, ahora sí voy a empezar a hablar, ahora sí yo estoy disparado, soy, no, muy mal y uno, comenta el jajajaja ay, vamos allá rápido pues jajajaja dar mi ya me deja más jajaja Hay un lanzador Vuelta a la venta Vuelta a la venta Porque dijimos nueve de los lanzadores Oh capo, está cae arriba Viste, tuve Ojalá te mate No puede solo, no puede solo No, no No, no No, no 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 Si Si Tu al carro Al carro, al tren Jorge ven, Jorge dame kill Jorge dame kill Tu Uuuu Gracias Jorge Eres el mejor papu, eres el mejor papu Eres el mejor Eres el dorado No men No Jorge, suicida, depende de la vergonza Y la vicis fe Ay 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 Ya no voy a matar Ya no voy a matar y ahorita voy a matar a ustedes Ven pues Alex, ven, ven ¿Quieres kill? Ven por mi pues Ah, te vuelves la Te vuelves tu caso ¿Quieres kill también tú? Ven, ven, ven Dale bien, tranquilito, matalo Ay que pollo Te mató Mira Mira Mira, es el lanzador No, no te asusten hombre, ¿cómo te asusten? Maten los vicis Maten los vicis Es el que voy siendo yo Corre, vicis ¿Por qué te corres pues, Gmail? Para tenerte acá mejor, para que nadie se interrumpa No corres pues, me haces tiempo, ven No corres pues, me haces tiempo, ven Mira, míralo Que pollo que eres No es que te las corres, te las corres No, 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 no Ah Bien No, pe, ¿por qué me matas? No tomo Darkash, Gmail, yo te lo dije Mira Jorge si quiere cash, tú no Mira, esos dos fueran míos, mira No, dime Ese pollo también Que pollo ¿Ves? ¿Para eso me matas nomás? No, ni siquiera te matas Me ganó Me ganó Me ganó Me ganó Mato al Alex y al bicho Si no mata a esos pollos de mierda Te mató ese pollo, Jojo Jorge Que pollo que eres, Cole, man Que te haya molestado Cajo, pe No, no viste como corrió por todo el mapa el pollo ese Ay, ya lo mato El par se está que me enseñe, pues el par se está que me enseñe El par se El par se Díselo, Jorge ¿Quién tiene el master? ¿En serio? Angelitos No jodas Bien, Angelitos Angelitos Tú sabes, eh Ven, ven, Angelitos Ven, Jorge, ven Jorge, ven Ven, aquí estoy, Jorge No, pe, Jorge ¿Por qué mueres, pe, loco? Ven, sube por mí, sube, ven Ven, ven Sube, sube, sube Sube Menta Uy, el verdad Cole Vas a tener que decir la verdad ¿A dónde está Cole? ¿Jorge? Uy, Cole Prendete a noteries lo estoy viendo Tengo No, no, no! Me mató El maldito tren, men ¿De dónde está el Capu? Ah, estaba acá adentro Iisi de la India no puedo alcanzar bien nooo men tu jorge jorge mata a cola matando a cola joder jorge no me mata no pues mi chan tiene un personaje de 120 con ese cuchito de... no se que mando como pan como pan marcelo de el fina but las cámaras y sandwich activa activa même sent plano ¡Suscríbete al canal! ¡De mi vida te boté! ¡Ay, este capo, man! Justa, ese se queja y mata. 0 de 4. ¡Vamos, Karambi, no me falles! ¡Ven, ven, ven por mí! ¡Ven, Alex! ¡Ven por mí, pues, Alex! ¿Que te mató el Oscar? ¡No! ¿En serio te mató el Oscar? ¡Vicious! ¡No! ¡Connor! ¡Bomb has been planted! ¡Mátalo, Angelito Pollo, mátalo! ¡Ah, no vi el otro! ¡Angelito, mátalo! ¡Mátalo por lo que más quiero! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Ah, no, pe! ¡Jorge, te voy a botar ahorita! ¡No, Jorge, ya, mire! ¡No! ¡No, Jorge, no me quieres, Jorge! ¡No, Jorge, no me quieres, Jorge! ¡No! ¡No, ese Jorge no me quiere dar kills! ¡Ah, me llevas por cinco! ¡No joder! ¡Ya perdiste! ¡Dale el Víctor! ¡Ven! ¡Ven, Vicious, ven! ¡No hay que arrendirse! ¡No no! ¡No hay que arrendirse esa vía! ¡Ah, me dejé tocado! No, Cole Cole, te está metiendo presión Cole, vas a perder Ay, quiero desayunar Oh, hay un lanzador, no friegues Vamos a quitarse los sacos, vamos, vamos, vamos No, dije que no se falla, pero son mías Gimel es mío Ahí te lo dejo, me dio madito Corre, Gimel, corre, Gimel Yo te quiero matar, no, Gimel, que easy que eres, man Tengo a los dos, tengo a los dos, Alex y a ti Pues conmigo, vente, Gimel, ven Mira, ahí viene el tren Tiene que mirar a todos los lados antes de cruzar Tiene que mirar a todos los No quiero morir Tiene que me muero con los trens Has pasado por ahí, está en instalación de A Anda, corre, está en instalación de A, metido Has pasado por ahí, Alex Mira cómo viene a seguirme el maldito Mira dónde estaba, joder, le hubieras hecho caso No No, 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 no Orden Ah, pues ya sea No, no, no No, no, no Mira, mira cómo joda, cómo joda Te iba a matar vicios y me te lanzó la belleza Qué bueno Usa, 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 Jorge, usa, lanza, lanza Se siente bien, pero... Ya se siente bien. Ah, en la palma. Turno de usar ballesta. Vamos, a ver. Muérenlo. No, no, no. No, no. No, no. Ah... No, la verdad... La verdad... La verdadera que yo sí soy polla, man. Me con lanzador lo maté, sí. Bien, bien, bien. Que muera, Col, que muera. Jajaja. Ya me ganaste, ya. Que le Used Fe, segundo Fe, jajaja. Que muera el Easy negocios Digo, ¿Dónde está Jimmy? ¿Y cuánto le dejas? Yo te dije, si mueres, ya sabes lo que te vas a ganar Si mueres, si te dejas matar Si muertes el concepto del Jimmy Corre, muatalo, Jimmy le está morando Corre, 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 Corre La verdad No lo mate Jimmy le es Easy, pe ¿Quién ganó? No, 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 no No, 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 no Ya perdimos en el Jimmy, ya se desconectó Jimmy, así es de pollo Jimmy, se va El pollo de Jimmy Cállate, mi chupere de Ya volvió, eh, feo Al fin ¿En dónde han plantado? ¿En dónde han plantado? Mira el ancho de la foto y no lo matan No, que p... No, Wei, ya no, yo me dejé que me mataras ¿Cómo lo matan al Alex? Yo digo, ¿qué está detrás de mí? Mi gato está... ¡Ay, qué rico video! ¿Verdad o reto, Cole? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, hijo mío? A ver... Quiero que salga mi nombre en el video. ¿Y para qué te vas, tú? No, pues, es que... ¿Verdad o reto, Cole? ¿Verdad, verdad, verdad? No, no, no voy a decir no, porque no lo encuentro. Y también no quiero... Si es que algún día llega a ver el video a esa chica, también no quiero que se vaya a sentir o algo. Entonces, ¿te gusta la chica? ¿De la contraseña que tienes en PB? Antes, ya no, ya. No, 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 responde, responde. ¿Te gusta o no te gusta? Cole. Ese tope lo sé, el pobre ya tope lo sé. Cae, cae, que tú no digas nombres, tú no digas nombres, angelitos, porque ellas son menos... Cole. ¿Sí, Cole o no? Sí, Cole, no digas que no, Cole.